¡Otra! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar a la versión para mimar a la serpeñón de los sueños de la organización Petroleros en la 182! ¡Venga! ¡Otra! 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 ¡Opsija,medera! ¡Otra! Gandhi! Graciasamos! Venezuela! 이스! Tienes frescura de brisa Cumbia soleada Que tienes de mujer la sonrisa Que llevas en tus botas de fuego La alegría y el poder Y Marina Con el barrio de loco Esta noche se lleven en el pueblo Y si, porque me tienen amadrazos Por eso quiero un amigo de los amadrazos Pa' de los sordillos amidosos Grupos Ángeles de la Soledad Niños sin destino El famoso ovejas y muchas negras Y muchas negras Abo la recepio Por eso quiero un bello Y tiene que . Abo la recepio Entonces el suras de la cereza Que diste nogmas la bereza Ahora nosotros debemos Comunque soleada Que con una cruz Otra cosa no se entra, un viola de la cruz, en el final estamos en el reto de la gente. La ley, por eso no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. No importa, no importa, no importa. No importa, no importa, no importa, no importa. Y toda la broma 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 gramos broma 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 ¡Suscríbete al canal!